Tienes que gastar, 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 gastar. Y para eso tú ya tienes que saber qué vas a gastar. Por eso tú tienes que tener planificado tu gasto. Planificar tu priorización, planificar la necesidad de la gente. No te vas a poner a buscar la necesidad de la gente al fin de año. Por lo tanto, esto acá es una falaz, con la que diga la ropa. Esto de priorización en la necesidad de la humanidad de la población, eso te hace la planificación. La planificación, ninguna buena planificación. En una buena planificación tú conoces tu terreno. Conoces cuáles son las falencias, cuáles son las brechas, pobreza, liquidificación, etc. Eso toma tiempo, toma años. Tienes un buen plan, si el primer año no se lo voy a hacer esto, esto y esto. Nada más. Y de frente te vas a ejecutar. Pero hay muchas instituciones que recién provincian a priorizar, a conocer las urgentes, las demandas, etc. En el año. O eso es lo que decía García Márquez. No, pero única es el número de la policía. Uno de los problemas que tenemos en el país es que hay muy poco nivel de ejecución. Se recuerda a las municipalidades. Hay municipalidades que reciben, digamos, 10 millones, 15 millones, 20 millones, 80 millones, y su grado de ejecución final es de 40%, 30%. No es culpa de todo. ¿Por qué? Porque están justamente nerviosos en esta cosa. Tienes que, y esto remarca, esto va a ser feo. Pregunta al examen. Se presupuesta lo ejecutable. ¿Y qué es lo ejecutable? O sea, lo que se puede gastar rápido. ¿Y qué es lo que se puede gastar rápido? Ustedes han visto ya temas de proyectos, ¿no? Un proyecto que no es, que es viable, que recién es viable, lo puedes gastar rápido. No, porque ¿qué necesitan? Los estudios definitivos, entre ellos, el TEC. Y hacer un DEPT técnico, ¿eso definitivo cuánto tiempo le puede tomar? Tres meses. Entonces, en el MTC nos toma, solamente como cargo, seis meses. Y eso, armar las bases para el estudio y para el emprendimiento, nos toma un año. En el MTC, cuando estamos hablando de proyectos de más de 200 millones, no toma tiempo. Entonces, tampoco, pues, no vas a poner ahí los proyectos diarios. Eso es absurdo. Y si colocar ahí los proyectos, se ponen a cuenta que ya tienen ya el TEC. Estudio definitivo, aprobado. O estudio definitivo, nada mejor, estudio definitivo, ya aprobado. ¿Están paradas, no? A ver, ¿qué es el MTC? A ver, ¿qué es el MTC? Paúl. Don Paúl, te hará dicho lo siguiente. Sí. Decirme qué es el MTC. Acá es si te da, e-invalación. Acá es si te da, e-invalación. y la pos inversión en la preinversión que tenemos hacer los estudios el perfil y la facilidad el perfil es obligatorio eso puede ser en la inversión lo que tenemos que hacer una vez que se declara viable acá tienen que hacer los estudios definitivos el detalle entre ellos, por ejemplo, el más conocido de todos es el expediente el expediente el expediente es el expediente de obra el proyecto de obra el expediente es el expediente y luego recibe el dinero ejecución esto es lo que estoy hablando bueno, para terminar, acá viene la operación y mantenimiento y la evaluación ex post lo que te digo yo si tú tienes solamente 6-7 meses para ejecutar plata que te haga ¿qué vas a poner en tu presupuesto? ¿proyectos estudiantes? no ¿hay equipos que recién están con el expediente del libro? tampoco sino que hay equipos con el expediente del libro ya aprobados porque si están aprobados automáticamente el día siguiente ya comienza ya a convocar la ejecución y la ejecución ¿cuánto tiempo se va a tardar una convocatoria? si es una solicitación pública, 3 meses, 5 meses, 6 meses, depende ¿no? si es una menor cuantía, si es una ADS, ADP ¿entiendes eso? ADS, ADP una dirección directa, selectiva bueno, esas contrataciones entiendo que le han enseñado una contratación, ¿no? ¿estó bien? bueno, le van a enseñar, ahí viene el proceso o van a tener el módulo la cosa es que hay un proceso de selección y eso puede tomar 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, hasta un año por lo tanto entonces, si solamente llamar al consultor para que gane esta licitación va a tomar meses y el consultor necesita recién ejecutar también imagina que presupuestas son las prioridades, ¿no? lo que necesita la gente todo eso se hace antes se hace antes por eso que esto acá si bien es parte de la norma es una para las la priorización en realidad de eso es un tema de es decir ¿está bien bien? ¿está bien bien? el presupuesto público es para correr ya recibe la plata y ejecuta las solicitaciones no significa ejecutar cualquier cosa ¿no? no estoy diciendo estoy diciendo que tú tienes que proceder un poquito planificar bien cuando es tu territorio porque ya te lo manda y sobre eso ya sabes ya cada año ¿cuál es la licitación? claro ¿de dónde después te vas a poner a realizar cada año? ¿tienes la plata que vamos a realizar recién? eso es lo que pasa y gasto como gasto de una vez en una ¿qué más? Edelección cuantificada conjunto y sistemática de gastos también intereses son tres cosas importantes que les sumen y otros que sí les sumamos este modelo de gestión lo voy a dejar cuando veamos la clasificación ¿no? Esto acá lo vamos a ver como más detalle después, ¿me parece? Veamos esto. El presupuesto público es un sistema que abarca prácticamente todas las entidades del país. Y todas las entidades del país y del sector público las podemos dividir más o menos así. Los números también no sean exactos porque siempre más se van eliminando. Es más, en estos, durante la formulación de presupuestal, que es mayo, se pueden fusionar ejecutoras, se puede fusionar pliegos, se puede crear más. Entonces, es un tema dinámico. Pero más o menos, en el gobierno nacional, o sea, el ministerio de Buena Cuesta, hay 116 entidades llamadas pliegos, que son las que reciben la plaza. A su vez estos pliegos pasan a nuestros empleados ejecutores. Pero el presupuesto trabaja con pliegos. Lo que pasa es que los pliegos son tan grandes, luego pasan las ejecutoras. En el gobierno regional, cada gobierno regional es un pliego. Pero cada gobierno regional tiene también el truco para el nombre. Y les pasa cada una ley. En el gobierno local, cada municipalidad es un pliego. También tiene ejecutoras. Fonafe, Fonafe es el holding, holding es una, es algo así como un conglomerado de empresas. Como en el sector privado. En el sector privado, cuando se conglomeran varias empresas, en una zona de gran marca, se llama holding. Igual, esa gran marca, ese gran holding, es Fonafe en el Estado. En el Estado tenemos, entre tantas empresas, únicas grandosas. Está ahí, es el derecho privado, está Serafag, está Petro Perú, está toda la empresa concesionaria de identificación, bueno, está acá todo eso. Y que se maneja un poco distinto a todo lo demás, porque estas empresas que acá manejan por ese estado financiero, por ser empresas. Eso no es lo que nos llamamos en las entidades públicas. Pero también están de marcas en el sector público. Y hay unas entidades también más pequeñas, que son las unidades con tratamiento empresarial. Son 117. Son más que nada a nivel, a nivel regional local, municipal. Por ejemplo, una EPS. ¿Qué es una EPS? Esas empresas, el tratamiento de servicios de tratamiento. Esas EPS están a ver. Es una EPS. Y ahí, pues, el cajón de Sastre, donde están las cosas muy raras, como salud, beneficencia, por ejemplo. Aunque salud, que estaba en Fonafes, luego volvido a la casa, a la ciudad. El tema de salud hay que arreglarlo, ¿no? Toda la política de salud. Sí, sí. No, salud, es simple, porque por una o otra salud, por acá, por otro lado estaba en INSA. Es un tema de salud, por otro lado. Mucho se pasó, el año pasado, a mil años, salió un par de leyes que declaran al sistema de salud en reorganización. Así que posiblemente salud también está en reorganización.com en INSA. No se está reorganizando todo. Bueno, ese es el tema de presupuestarios en general. Un tema más. Ojo, que estamos en temas así puntuales de introducción. Todavía no metemos... Todavía no he hecho el presupuesto. No, 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 así el contexto. Un contexto también del presupuesto público es lo siguiente. Cameron. Cameron. ¿Cuántos sistemas administrativos tiene el país? No, no, esa es una política de Estado. ¿Cuál es la política de Estado? Ones, exactamente. Ones. Son once. Muy bien. Muy bien. Doble, 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 doble. Sí, sí. Ya tiene reina. Pero de los once hay un subconjunto que además de ser administrativos también son financieros. O sea, manejan, manejan la pata. Vale. Esos son estos. El Sistema Nacional de Presupuestos. El Sistema Nacional de Contabilidad Pública. El Sistema Nacional de Presupuestos. El Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Estos cuatro sistemas que son parte de los once, a su vez, forman un último, un de punta mancha. Que es el Sistema Administrativo Financiero. Y se le conoce como el SAP. Y estos sistemas no están solos. Están más o menos articulados. Es lo más articulado que teníamos. Antes estaban independientes. Ahora lo hemos articulado. Y es más, y abajo de esto hay un sistema informático que le da soporte a la profesión. ¿Qué sistema informático le da soporte a la profesión? El SIAB. Por otro lado, el SIAB no está a este nivel. El SIAB no es un sistema administrativo. El SIAB es un sistema informático. Que sería el Sistema Administrativo Financiero, que sería integrado y todo el demás. Pero no es administrativo. Es un sistema informático. El sistema informático apoya todo eso. Por eso que hay módulos. Hay un módulo para presupuestos, para la opción, módulo administrativo, hay módulos. Los módulos también tienen que hacer para la parte contable, para la realidad y todo el demás. Entonces el SIAB es el soporte informático, ¿no? Fundamental. El SICA está asociado al SIAB, pero hay más que nada más que significa. Abastecimiento. Tiene que estar de la base. Y bien, lo que vamos a desarrollar hoy día es esto, ¿no? El proceso presupuestario, el flujo, la programación, la inclusión, la evaluación, los conceptos fundamentales. Pero aprovecho esta lámina, no solamente para diseñar estos sistemas que son los que están en armonía, o relacionados íntimamente, sino porque en gestión decimos algo, y yo estoy convencido de eso. En gestión no se gestiona sistemas, no se gestiona proyectos, no se gestiona presupuestos. Al final del día lo que tú gestionas son personas, son personas, siempre vas a ser una persona. Entonces, haces mucho conociendo las normas y en nuestros cursos y todo lo demás, pero vas a ser mucho más el día que te des cuenta que son personas las que elaboran en estos sistemas. Y cada persona tiene su historia personal, sus prejuicios, sus valores, ¿no? Hay personas corruptas, hay personas muy serias, hay personas con mejor precios y cosas. Si no tenemos esa claridad de que son las personas las que manejan esto acá, vas a ser uno más como un hombre. Se gestiona personas. Por ejemplo, a todos mi hermano, presupuesto público. El ETA rector es la dirección general del presupuesto público. ¿Quién es el jefe del presupuesto público? Mal, pues. ¿Cómo vas a conocer de gestión pública y de gestión del presupuesto público si ni siquiera conoces a la cabeza? Ni su foto conoces. ¿Su cumpleaños? Nada. Yo no digo, yo no estoy diciendo que ser corrupto, que ser corrupto. Hay gente que no es especialista, ¿no? Que son así, se meten, hacen sus lobbies, ¿no? Pero tienes que conocer a personas. Rodolfo Acuna. ¿Qué es Rodolfo Acuna? El mismo Rodolfo. Rodolfo Acuna. Rodolfo Acuna, creo que es fundamental. Y no solamente Rodolfo Acuna, si no, hay cinco o seis personas claves en el presupuesto público. Los sectoristas que cada municipalidad tiene, el presupuesto público. Si yo trabaja sin beneficio, por eso es sectorista. Contraje, caída. Desconoce a esas personas. Además, tú sabes, como todas personas, como nosotros, a veces amanecemos muy felices en la vida. A veces nos estamos fastidiados. Si bien las normas están hechas para sacar la discrecionalidad, eso, si hay una hoaxa, me puede discutir, que se suma dos días. Por más normas que coloques, no vas a sacar la discrecionalidad. Siempre la persona depende. Imagínate que tú vas a hablar con Rodolfo o con Samuel Torres, que es el director de usted. Porque el director general es Rodolfo Acuna, el director de presupuesto territorial, que es el director de locales, que es Samuel Torres. Imagínate que un día, por necesidad, a una gente que tengas que ir al mes, a hablar con Samuel Torres. Imagínate que, bueno ya, o chiste, pero ojalá se tienda el sentido. Imagínate que vas un par de días antes de su cumpleaños. Para eso debes saber, con su cumpleaños. Y le pidas, por favor, y la carta, técnicamente, le sustentas el tema. Pero a veces todo sustenta técnicamente, pero el tema no solamente es técnico, también es justamente la gestión de la zona. Mira, esto se le suscita y todo lo haces. Y cuando te vas, le dices, ah, señor Samuel, que pase bien su cumpleaños. ¿Qué pasa? Imagínate que Samuel, Samuel en ese momento llora. En ese momento Samuel se va a acordar de ti todo su vida. La siguiente vez, ahí hay aferroba, es el esnit. Sí, para acá. ¿Se sabe? ¿En qué es? ¿Está vivo? Entonces, ¡Pahú! ¿Pahú? ¿En el esnit es la persona responsable del gobierno regional? ¿Lo conoce en la Pahú? Porque lo no hay que conocer, porque él le hace señal. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? ¿Su cumpleaños, cuándo es? ¿Su teléfono? ¿Me han sacado su teléfono? ¿Celular? ¿Correo? ¿Correo? ¿No contesta? ¿No contesta? ¿No contesta? ¿Celular? ¿Sabe? ¿Qué va a decir que no acaso? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto me necesita mi celular? Ayúdolo, ¿ya? ¿Aquí te conteste? ¿Qué va a decir que no está convencida de esto? ¿Qué va a decir que no? ¿Qué va a decir que no está convencida de esto? ¿Soy mucho sin contesto? ¿Estamos para saberlo si ustedes? ¿Tiene la suerte de estudiar a gente que más o menos está convencida en este momento? ¿Pahú? Hay mucha gente que no está convencida de que está en el sector público, por poder, por equipos, ambigualito, tiene que conocer a mí? Tienes que tener tu red social, digamos, no tu Facebook ni tu grupo, sino tu contacto, para dejar contacto a estos niveles Por ejemplo, tú dices el jefe de contabilidad, el contador público de García Hay un contador acá, lleva el contador, no va a estar hablando Siempre el contador, hasta hay dos contadores Mira, que no conozcas quién es el contador de la nación Señor Pajuelo, Pajuelo, conozcan personas, gestionen con personas, actúen bien con ellos No estoy diciendo que lleve un cliente vacunado y todo, no estoy dandole eso, ¿no? Pero si hay que conozca a la gente, sus temas, su forma de decirlo Usted mismo se da la cuenta, ¿cómo es Pajuel exponiendo? ¿Cómo es lo que él dice? ¿Y cómo soy yo? Tenemos un tratamiento distinto Si usted me dice una cosa a mí, y me convence que yo me conozco a su opinión Y les digo por eso, eso es lo que me trae, por qué me refiero Entonces esas cosas deben conocer ustedes Aquí no voy a seguir diciendo Lo peor que pueden hacer es simplemente ir a alguien Y el primero que vas a hacer es decir que no Esa es la cuestión del médico No, no, no Pero hay otras personas donde pueden ir y recurrir Es gestión de personas Y eso no es un invento mismo Eso es un concepto fundamental de gerencia Pública, privada, ¿no? Un gerencia y gestión de personas No gestionas estados Siguiente Esquema normativo general entonces Seguimos introduciéndonos Y espero que no se canse Algo un poco más Una introducción La ley de presupuesto público Hay una ley general Que es esta ley de acá Ley general 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 Que es esta ley de acá Que si deben conocer presupuesto público La ley que deben conocer es esta ley de acá Pero esta ley de acá tiene tantas modificaciones Porque esa ley de ahí tiene más o menos cuantos años, casi como 10 años tiene esa ley Pero ahora ha sufrido un montón de modificaciones Cuando surge también, por ejemplo, no existía nada del TPR No sé si han escuchado eso No existía algo que se conoce como el TSEA, que es un dolor de cabeza para mí Existía un montón de conceptos Para mí existían muchos conceptos, el PTE, etc. Entonces la ley se ha ido adecuando Entonces como la ley ya resulta un pequeño zafarracho Entonces se ha hecho un texto único ordenado Y en realidad lo que tienen que leer ustedes más que la ley es esto El texto único ordenado de la ley, que es la ley actualizada Por favor, cuando busquen la ley en Google, no busquen ley de presupuesto Busquen TOO, texto único ordenado de la ley de presupuesto público Porque si no, les va a salir la ley antigua sin autorización Lo que necesitan ustedes es el TOO Es un texto muy bonito porque está todo... Todas las modificaciones están ahí, ¿me entiendes? Y que dice incluso cómo se modificó, qué modificó O sea, es el mismo término, ese TOO Esta es la ley en general Pero si debe estar ley cada año, presupuesto público se cumple Y cada año, ¿ah? Se va a arrancar en una ley Al final de esa ley, esa ley salió más o menos a finales de noviembre A finales de noviembre A finales de noviembre Comienzo diciembre Donde está la ley, o con las pautas a seguir el siguiente año Pero sobre todo está justamente cuánto montón de corresponde a cada entidad Esa es la ley anual Y sobre esa ley anual Es la que va a regir el presupuesto del siguiente año Vine justamente las directivas La más importante son las directivas de programación y formulación Que son juntas La directiva de ejecución Y la directiva de programación estratégica Esas son las directivas que se sacan Es un conjunto de normas que al año presupuesto público va sacando Para ver cómo se maneja el presupuesto Esa es una cosa que se tratan a nadie Esa es una cosa Pero mucha gente cree que eso es Nada más Incluso mucha gente que está metido en un listo de presupuestos Yo no estoy metido en un listo de presupuestos Yo articulo presupuestos como sí Como una nación A no pretenderse No es... No es... No es... Hay mucha gente que está metido en un listo Y que es un presupuesto público Y que es un presupuesto público Presupuesto público Eso es lo más Pero no es... Consultar Sobre esto hay algo que rige que es mayor Por eso es que me enseñaba en la lámina anterior Presupuesto público no trabaja solo Trabaja holísticamente con todo sistema financiero La Ley Banco de Administración Financiera La Ley Zafiris Que es una ley que maneja justamente Presupuestos que se le denía Un montamiento contra la tierra Hay una ley que nos obliga a articularse Esto de acá Esto está articulado dentro de la ley Y en realidad El CIO ¿Qué es el CIO? El CIO Es el sistema Es el sistema Es el sistema Es el sistema Pero además Además de tener la Ley Zafiris Que está encima de la ley El presupuesto público Esta ni siquiera es la básica El gran gorro del presupuesto Es... Está arriba La ley de prudencia y transparencia fiscal ¿Se acuerdan de eso? Esa es la planificación Parte de la planificación económica Cuando se ha hablado de planificación Hay un montón de tipos de tales, ¿no? Pero la planificación económica Es lo más sólido que hemos tenido Que funciona además Por más de 10 años Esta ley Tiene más de 10 años Y se ha actualizado el año pasado Fin del año pasado En esta ley Lean 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 A veces hay cosas que no se entienden Ahí en esa ley Pero En esa ley Van a entender por ejemplo Por qué Las entidades tienen más En estos momentos Más gasto por ética De capital O al revés Porque tienen más gasto Para hacer proyectos Y no tienen gasto Para pagar más personal Porque es una regla fiscal Ahí está la regla fiscal ¿Por qué no te puse el dedo al gasto De determinado fondo? Es una regla fiscal también Y esa regla fiscal se cumple Pero como hace 10 años Ya el peruco ha cambiado Ahora hay un montón de plata Para proyectos Tienen plata para pagar suelos Entonces Esa regla fiscal por ejemplo Se eliminaba Y ahora si tú gestionas bien El presupuesto Puedes tener plata también Para tener más Para pagar Es un tema de negociación Esa ley se cambió Entonces es la ley La regla fiscal Es la ley La regla fiscal es la ley Volviendo un poco a esto ¿Se acuerda? Entonces Sistema de planificación Lo que está más desarrollado Fuertemente Es una ley Y que le decimos Con esta resolución De recomendaciones Con las reformas Que es el pacto Con la economía Bueno, eso de estar completamente ordenado y normado, no es tan mejor, no sé, yo, por lo menos a mí, yo no me la creo, el sistema presupuestario está sobrenomado, tanto así que hace cinco años dijimos ya no puedo ver tanto el sistema presupuestario tan sobrenomado o tan libre de franquilas y coge, no nos permite hacer lo más importante, y rompimos con el sistema presupuestario y reinventamos el sistema presupuestario y eso es lo que dice el presupuesto presupuesto, que si te das cuenta, es todo un proceso de cambio, ¿no? Y claro, es entendible porque todos los sistemas, de todos los sistemas, el sistema presupuesto es más antiguo, el sistema presupuesto público nace con, 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 con el Estado público, con, con, vamos a partir, el sistema es el sistema más antiguo que tenemos, como más antiguo es el banco biográfico. El sistema del SNI, por ejemplo, tiene solamente 14 años, sin embargo, también es bastante biográfico y se tiene que simplificar poco a poco, y se está haciendo. Entonces, no es que, no es que la cosa es tan bien clara, ¿sabes? Hay que hacer algunos arreglos. Pero igual, ¿por qué los municipios se juntan tan pocos? Por supuesto, hay varias razones. Una de ellas, para comenzar, hay una mala distorsión, hay una mala discusión, hay municipalidades que manejan mucha plata, como San Marcos, Encharate, Este, Encañada, que manejan, todos ellos manejan más de mil millones de soles, o sea, más que un ministerio manejan, pero hay municipalidades que apenas llegan a dos millones de soles anuales, todos, en los graves, por ejemplo. Entonces, esa distorsión es bien grande. ¿Por qué no el canon? El canon distorsiona bastante. Pero el canon es difícil cambiarlo, la regla del canon, porque el canon es mediante constitución, o sea, usted dice el canon, ¿sí no? Sí. La libertad, claro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Por ejemplo, una gran pregunta que nos hacemos en el canon es, ¿qué, qué, 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 qué especial admita canon? ¿Por qué especial tienen los liberteños para que le den plan de canon? Disculpen por nada. ¿No me pueden tener su niña se tiene apostado? ¿Por qué? ¿Qué han hecho para eso? ¿A muchos mil para eso? No. No, justo lo ha hecho una cosa. Sin embargo, la constitución dice que los que se tienen beneficiar son aquellos que están en la zona de esta zona. Es una mala política. Porque con esa mala política hay sitios como, por ejemplo, San Martín. Y San Martín es un ejemplo de buena gestión. Incluso hay nietos de tan es San Martín. Escuchan a Villanueva, a Villanueva, a Villanueva, a Villanueva, a Villanueva, ven a ver, al centro y general, ven a su obra, como puede decir, a eso. Es otro país, no, funciona como si fuese una maquita ni bonita. No tiene canon. Es uno de los regiones más polietarios. Se maneja muy bien. Es uno de los ejemplos de gestión pública. En el mes no nos gusta cómo se maneja. Pero, lamentablemente, eso es un cambio constitucional, es un cambio que pasó por el Congreso. O sea, es un cambio que nunca se va a dar por el Congreso. Automáticamente un techo de compañía va a salir. Bueno, en otro caso, la esposa de la CUN ya va a salir y va a decir que no, no puede. Y ustedes encima nos van a ayudar. No, no me quise la plata, no me quise la plata. Terrible. Distorsiones, tenemos bastante, ¿no? Y por el caso, distorsiona mucho. Entonces, hay que diferenciar la respuesta. ¿Qué hace una municipalidad con poca plata que no se imputa? Ahí, casi todo se imputa. Ahí la pregunta es, ¿qué hago para el medio de la plata? Y para eso, hemos creado los fondos participativos. Tú, por más cobre que seas, puedes participar para pedir plata, para formular proyectos, para ir por un frego. Y para evitar tanta distorsión en tantos fondos, donde casi todo mundo no mete la mano normalmente, ese fondo lo manejamos. Lo maneja la FP y lo maneja el SPIN. Y Ebrae, por ejemplo, pasaba eso. Ebrae, hemos estado ahí permanentemente más de un año y les hemos ayudado a formular proyectos, y hemos ganado. Y Ebrae, en un par de años, va a acercarnos a total de distorsión. Porque hemos ganado un montón de cosas, por lejos, aulas, fuentes, etc. La pista, todo lo demás. Entonces, si yo tengo poca plata, tengo que hacer donde ser para conseguir plata. ¿Cómo? Por ejemplo, esto. No, no lo hago. Por si yo tengo mucha plata o tengo mucha plata regular y no sé ejecutar, uno de los temas que más hemos pensado sobre esto es lo siguiente. Uno, que programas mal. Vamos a ver en el ciclo del presupuesto que hay un momento donde tú dices en qué vas a gastar. Eso se llama la programación presupuestaria. Y luego el mes se mete y dice, ¿sabes qué? Esa programación hay que afinarla a un techo. Y comienza a ir una discusión. Una sana discusión. Una negociación en realidad. Eso es más o menos entre a mí y mayo. En julio ya se acabó. Ya tienes ya hambre. Entonces, muchas veces, la gente de la municipalidad que tiene plata no sabe cómo justificar lo que va a tener que ejecutar. Porque a veces lo mandan solo. A veces ni siquiera hacen un... En la municipalidad ni siquiera están comunicados de eso. Y normalmente lo que colocan proyectos para ejecutar son cosas como te decía, son proyectos liables simplemente. Cuando lo ideal es colocar proyectos ejecutables para ejecución, con un específico indicador, exactamente. O proyectos que ya están ejecutados en nuestro proceso, ¿no? O proyectos nuevos, proyectos liables es lo peor que hemos logrado. Un proyecto ideal es no ser ejecutable en un año. Hasta acá en los estudios y todos nos vamos a ejecutar en proyectos con eje de técnico. En todo caso, tienes que programar la planta para hacerlos ejecutables. ¿Viste? Si, porque hay que tener que inaugurar, hay que tener que inaugurar, hay que tener que inaugurar esa planta de mando frutacho. O sea, educan. No es proyectos nuevos. Eso pasa con San Marcos. San Marcos tiene una cartera de proyectos estructurales muy poco, porque San Marcos tiene más de mil millones. Lo que hace frutales es el banco, ¿no? Banco, 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 banco. Otra cosa, otro problema también porque es el tema de la gestión en sí, ¿no? Porque no solamente proyectos es SNIP. Si tú ejecutas un proyecto, imagínate todo lo que va a pasar, ¿no? La formulación de un proyecto está en el SNIP. La aprobación está en la OPI del SNIP. Se viabiliza. ¿Con qué trata? ¿En qué momento vas a ejecutar este proyecto? Tienes que presupuestarlo para hacer el PT técnico. Y si el presupuesto se olvida de presupuestarlo, está asociado al presupuesto. O sea, está SNIP, está presupuesto. Imagínate que por lo que yo se haga, ya tienes presupuesto, vas a ejecutarlo. ¿Ejecución qué significa? Contratos. O sea, logística. O asesimiento. Y además de eso, tienes que pagar la neta de caja. O sea, la tesorería. Y para la tesorería, tesorería no solamente es el pago ilícito. Antes tienes que hacer un compromiso y un preventado. ¿Qué significa contabilidad? Y además de hacer todo este lío, ya estamos hablando ya de inversión de presupuesto, contabilidad, tesorería. Además de todo eso, ¿qué tienes que hacer? Para ejecutar estas licencias. Licencia municipal de construcción, de renovación, las licencias de recursos arqueológicos, las licencias de uso de agua, todo el tema de saneamiento, que son las licencias de la vieja. Hay un montón de licencias. Sacar de todas las licencias que son más o menos como 15 licencias, si no tienen ni idea de cómo es eso, se pierden. Entonces, hay que conocer todo. Por eso que en el MEP hemos creado la comunidad de gestión. En la comunidad de gestión, como la mía, que le manejo a un ministerio, pago pareja, gubernamentales, tenemos ahí, holísticamente manejamos todos los sistemas, y también la licencia. Incluso en la formulación, le doy una cañetita, en menos de un mes va a salir el nuevo, las nuevas pautas metodológicas para identificar, formular y barrar proyectos. Y ahí hemos colocado casi todo esto. La gestión con computaciones, la gestión con presupuesto público, la gestión de caja, el tema de licencias, todo lo hemos colocado ahí. Porque no solamente basta con el criterio territorial. Tienes que saber ejecutarlo. Y normalmente en donde estén ejecutar, eso la tenéis en el camino, eso sale porque yo soy grande. Entonces todo eso hay que ejecutarlo, diseñarlo. Lo que vemos en la municipalidad es mucho eso. Esa poca capacidad para hacer eso. La poca capacidad de comienzo. ¿Quién le da la capacidad de ministerios? SNES. SNES lo que hace normalmente es, manda a capacitar presupuestos. Y luego manda a capacitar SNIP, separado. Por ahí viene OCE, que manda a capacitar el tema de contrataciones, separado. De OCE, ¿qué personas de OCE, del 99% de los trabajadores que existen, no se conocen SNIP? Casi ninguno. No hay cuestiones. Yo estoy hablando con ellos, que estamos cambiando su norma, que se transforzan en un decreto de dos semanas para cambiarle su norma. Estamos con la ley de su reglamento. Que OCE, porque hay muchas contradicciones en esa norma que no ayudan a la obligación. Casi nadie conoce SNIP. Ahí yo voy, me mandé muy. Por supuesto, ¿qué gente de OCE conoce un de 10.000, realmente? Saludos en uno, con los demás. Está explotando. Presupuesto corriente es que obra es proyecto. Y eso lo es hacer. Eso lo es hacer. Toda esa distorsión repercute en gobiernos locales. No solamente obra locales, sino ministerios. La ventaja de estos ministerios, muchachos, es que cuando yo manejo ministerios, ahí hay unos artificios que podemos hacer. los fondos de evaluación, que son como FONIPRED, si eres interesado, ¿no lo han incluido dentro de los NBD? El FONIPRED es un fondo, manejado por el MED. Manejado por la dirección que también maneja el STIC. Ya está incluido. O sea, está incluido en el sentido de que tú tienes que aprobar, uno lo dice, ¿verdad? ¿Propone estudios o propone proyectos financieros? Y son evaluados, en el marco de un STIC significado, digamos. ¿Sabes? Me pregunto esto porque cuando se existía el STIC, los 3 tienen que ir a LIMA, y LIMA, lo iba a dar aquí, lo iba a dar aquí, de condiciones, en el que cambia en las municipalidades nacionales. No, pero digo, no, cuando el Consejo recibe los fondos, el sistema lo abarrua, y se necesitan las pautas para poder utilizar. Ah, lo que pasa es que es un concurso. Es un concurso. Pero, se arregne, se da, pero no, en condiciones, en esos aspectos del concurso. Bueno, no, 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 no sabía decirte eso. Lo que pasa es que, mi respuesta es que, yo participo de un concurso, parte de mi gente también evalúa eso. Y por seguridad del concurso, porque nos, nos interesa que ganen los mejores realmente. es que lo hacemos en Lima, ¿no? Porque si lo hacemos en provincia, nosotros nos disculparamos la maquillesa, pero, hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción, y digamos que no se corrupción, por ejemplo, en Lima, en Lima, yo te garantizo, pongo mis manos a fuego, de que nadie, en Lima, de las mismas personas que ganó, están haciendo negocios. a ver, le cuento a comento, sobre esto, por ejemplo, le dejaron un guaso de 10 millones, y le han pedido 3% para que pueda, que lo haya llegado a pedir, el, lo entiendo que está bajando ahí, pero, ¿quinta, pero qué? No, le comento así, le comento, si no hayas pasado, me debes dar nombres, y, le digo, que hay una, y una comisión en mi, ojalá que hay una, que también, que es la divina, en ese adivino, si es, te voy a agradecer bastante, yo te voy a defender lo indefinido, pero, a mí, se me va a ayudar muchísimo, el hecho de que me den nombre, así que si después, por favor, si quieres, no me des tu nombre, o mándame la información exacta, o así, yo sé que la corrupción, no deja factura, pero ahora lo tenemos que hacer, yo tengo mi lista negra, con el club tiene su lista negra, hay mucha gente, que sacan plata, por sacar plata, y ya tenemos ahí, utilizados, y volvemos a ver, en cuanto, se volvemos a ver, si yo tengo un cuidado de esos proyectos, exacto, yo diría, no generales, explícanos, ¿cómo estás haciendo, el marido, los proyectos de ese, y cuando salen? una cosa que me dijeron, si se da cuenta, el que más, el que más, el que más sale, el que más sale, y sacan los proyectos de la ciudad, estás generalizando, y eso, yo digo, entre esos lugares, hay varios, no, tú lo dices, porque es tu experiencia, pero estás generalizando, o sea, no es generalizando, en principio, hay alguien que es así, con eso, pero dime, dime los nombres, a ver, aquí, es fácil, puede ser corrupto, pero no, dame nombre, eso, o sea, quien te ha hecho eso, quien te pidió eso, no hay nombre, y se lo vamos a ver, de hecho, tenemos dos personas, que están judicializadas, en este momento, por eso, pero, si tú, solamente sueltas, el tema, y no das más información, tú eres parte del problema, entonces, no seas parte del problema, y con toda confianza, le vas a tener información, y por ahí trabajemos, justamente, para minimizar, este tipo de cosas, lo hacemos en Lima, no digo, porque Lima no roba, en Lima, por lo menos en Lima, estamos supervisando, está en mi oficina, acostadito, no vas a estar ahí, y yo veo, cuando los vienen alcalde, están encerrados, pero, al final, dos semanas, bueno, no sé, pero, eso se minimiza, hay que minimizarlo, la corrupción es, no dije algo, no sé si tuviste algo bien, pero, una de las cosas más grandes, de todo esto, es la corrupción, y hay gente, hay gente que, hay gente que, hay gente que, hay gente que, luchamos, que estamos metidos en México, no pasemos ricos, nosotros, no pasemos de servicio, ayúdame, entonces, y una recomendación, que la gente realice, porque no es así todo, ¿sabes? Entonces, la zona que más ha ganado, FONICRETE es BRAE, y de verdad, yo le manejaba, yo he puesto gente, a BRAE, a hacer la información, por ahí, y hemos ganado, y también, tengan en cuenta ustedes, que en el FONICRETE, la mayor cantidad de, este, dos ganas que son, ¿cuál es la razón fundamental, para que no van a encontrar, en el FONICRETE, en el FONICRETE? La que va a ser para los demás, también lo sabes, temas de forma, no, les falta una firma, no tienen licencia de agua, no tienen, este, están haciendo un sistema, de agua-desagua, y no tienen, este, no justifican que haya, una fuente de agua, o sea, cosas básicas, ese tipo de cosas, están haciendo un colegio, y ni siquiera, la Dirección Regional de Educación, tiene el visto bueno, o sea, es un tema de forma, pero, es sostenible, o sea, tú no vas a un colegio, municipal, sin el permiso, de la Dirección Regional de Educación, casi el 80%, del objeto que se rechaza, son por eso, son por eso, no son por temas técnicos, técnicamente, como son propuestas, no somos tan difíciles, técnicamente, casi no pasa, porque es un concurso, bien sencillito, pero es un concurso, que si, te pide varias cosas, de forma, no, que tengas licencia, que tengas permiso de regreso, que tengas permiso de agua, que tengas, tal, 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 si no cumples eso, no puedes hacerlo, ¿cómo vas a hacer un sistema de saneamiento, si no garantizas que tengas suficiente agua? y eso te lo da una dirección, son temas de forma, técnicamente, hay que estar muy, muy, muy malo, para que se rechace infarto, muy malo, es lo mínimo, ni el 10 por ciento, de lo que es la empresa rechace, temas técnicos, son temas de forma, más que nada. Doctor, ¿cómo puede suceder, esta, aún un tema de ver, por qué, las cosas, cómo puede suceder en algo, que, hay un déficit, de 400 millones, como un público de comercio, hace un día, de 400 millones de soles, en el paraón, hasta terminar, y este año reciba, hace unos 250 millones de soles, No, falso. Pero, lo que dice, lo que dijo, no va a sentir, y en el caso, el mismo, tenemos que ver, que nada, es un déficit grande, y lo dijo, que era ese, su laboratorio, pero, pero, ¿cómo puede existir, un déficit tan grande, en el momento, que, las obras, que, pasan, pasan su mitad, que, las tiempos de su costado? Si quieren, podemos discutir después, pero, ahora, Ancash, tiene, en el banco, más de 2.000 millones de soles, en el banco, vamos a ver, que, supuestamente, toda la plata de Cano, si no se gasta en el año, ¿qué pasa con esa plata? ¿Soy la pena? No. Esa plata queda en la región, queda en la municipalidad, y tú lo puedes incorporar, como saldo de balance, en cualquier momento del año, en cualquier año. Ancash, tiene, más de 2.000 millones de soles, lo que pasa, es que, hay verdades y verdades, pero depende de la forma, como lo dices. Yo también, voy a sacar un informe, acerca de lo que Ancash, tiene, de 2020, y los bancos. La verdad, las cosas, y yo soy San Marquino, en este caso, yo soy San Marquino. San Marcos, San Marcos, San Marcos, no entiendan también. Entonces, mi mamá es San Marquina, el San Marcos es San Marcos, todos son San Marquinos ahí, y nos hemos ido de San Marcos, porque San Marcos es, inviable, corrupción en todo el mundo, roba, hay un montón de plata en el banco, no se hace, y San Marcos es, el distrito que más plata tiene en el país, y tiene más plata guardada en el banco, se me olvidarán que no tiene agua, no tiene agua, la 24 horas. ¿Sabes eso? ¿Qué pasa si yo hago eso? Yo, a diferencia de eso, yo lo puedo publicar, yo no 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 lo puedo publicar, tampoco. Entonces, cuidado con las verdades, amigas y las generalizaciones, mucho cuidado con eso. Pero es un tema muy interesante, pero a mí me preocupa, un poquito que, es para allá. Terminemos esto acá, y de verdad, si quieren, luego nos damos un cafecito, vamos a tanta, y, porque se están preguntando esto a ustedes, es porque les interesa, y eso está bien, está bien que les interesa, y compartamos, y tal vez ahí, entre ustedes y nosotros, no nos consideramos mejor, ¿no? Eso está fabuloso. así que, por favor, me disculpan en este momento, pero, continuemos, por correo, continuemos. Esa cosa deberíamos tener, creo todos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se trata más a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, esa sensación. Está bueno. Pero para conocer un poco, el porqué de las cosas, también vamos a conocer un poco, los conceptos básicos, los conceptos básicos, porque estamos hablando de presupuesto. Presupuesto público, los integrantes, según la norma, son, la dirección, ah, no, equivocación, equivocación, acá debe ser G, es Dirección General de Presupuesto Público, no es necesaria, antes era Nacional, ya cambio, para el general de presupuesto público, el director, Rodolfo Agudio, ya sale, rodo para los amigos. Además del lente rector, como el lente rector, pues el lente rector, planea su permiso, por el sistema. Así como el Minesquip, el lente rector, ¿tú ves el lente rector Minesquip? ¿Eso lo he contado? ¿Eso lo he dicho hoy? El lente rector, lea la norma de creación del SDIP, el lente rector, la 27-27-37, te imaginas que, o fue parte de los 5 personas que queríamos hacer, el lente rector del SDIP es el MED, a través de la ley G.P.I. Por acá, lea la norma y es distinto, acá la norma dice, el lente rector del presupuesto público, no dice que es el MED, es la dirección general del presupuesto público del MED, un tema semántico, pero importante, en algún momento, pues, al medio se le ocurre saber que, yo soy el lente rector, y ya no quiero que el SDIP lo maneje, sino que lo maneje, qué sé yo, programación macroeconómica. ¡Facaso! La DG.P.I. está sumida en los momentos, la rectoría, pero es el MED. En cambio, el presupuesto público es mucho más taxativo, el presupuesto público le dice que es la división de la área del presupuesto público, el lente rector. Y como inter-rector, se planea, dirige, en ello, y en el que es la cabeza, es la que saca las normas, los reglamentos, todo. Es la que propone la ley, también, creo, que lo ejecuten al Congreso. Pero abajo del presupuesto público, el segundo cuerpo, son los plenos presupuestarios, eso es importante. Son los plenos, no son las ejecutoras. En la norma del presupuesto público, no van a ser una ejecutora como parte del grano. En el SAFI, ahí se meten las ejecutoras, por realidad, el presupuesto, siempre, y así va a ser siempre también, solamente se maneja entre la cabeza y sus brazos operativos. El brazo operativo es el pliego presupuestario, que son los poderes de Estado, los ministerios, los regionales, locales, OPD, sus universidades, etc. Son pliegos, siempre es pliegos. Una pregunta que te puedo hacer como examen, así, muy exquisita es, ¿la unidad ejecutora es un órgano de sistema presupuestario? ¿La respuesta? No. Muy bien. No. La ejecutora es un órgano operativo que operativiza justamente todo el sistema financiero. Porque en la ejecutora hay contabilidad, hay tesorería, hay presupuesto, hasta inversiones. Hay entrenamiento. Hay entrenamiento. Es un ente que ayuda, soporte a todos los sistemas administrativos. Como decía, pero no, presupuestalmente, y el pliego. Bueno, que los pliegos pasen clave a la seguridad es un tema aparte, ya se cortaba con el pliego. Y los pliegos presupuestarios llevan adelante la ejecución del presupuesto, conectándolo justamente al cumplimiento de las metas que ya están diseñadas, coordina con la DPP, todas las portas a seguir, ejecute el valor. Por ejemplo, si le falta plata a una ejecutora, lo peor entonces de la ejecutora es irse de frente al MEO, atrás del MEO. No. Si le falta plata, o hago un problema de DSA, o una cosa metérnica, la ejecutora quiere ir a donde? A su pliego. El pliego es el que se comunica. Es pliego, ya. Son solamente dos, un pliego y un pliego. Ahora, ¿qué es un pliego? A mí me preguntó. Y a veces pasa eso, que hablamos con Gerga del MEF como si todo el mundo supiese. Un pliego, es un pliego. Un pliego, simplemente es una entidad. Esta, es una entidad. Pero es una entidad, no porque es una entidad, es una entidad en la Gerga presupuestaria, que además hay que preguntarnos que es una entidad también. Lo vamos a decir así coloquialmente, pero es una entidad presupuestaria que recibe un crédito, por lo menos un crédito presupuestario. ¿Qué es crédito presupuestario? Es plata. O sea, mejor dicho, no es efectivo, pero es una especie de cheque en blanco, de cheque de plata. Porque el presupuesto no se maneja efectivo, ya he dicho. O se maneja la reserva, ¿no? O sea, yo te doy un crédito, y luego tú lo puedas en caja. Como un cheque. Cuando se te acabeba el presupuesto en el año, tu presupuesto va a ser 5 millones, es como que el presupuesto te da un cheque de 5 millones al año. Por eso 5 millones no están en plata. Luego tú lo vas a caja, que se venía a pedir justamente que te den el efectivo. Entonces, eso es crédito presupuestario. Es el cheque, digamos. Entonces, crédito es el único de cheque de plata que tú vas a poder gastar. Lo que es una entidad también, porque muchas personas han de pedir que hayan controlado. Pero necesitar de presupuestario una entidad tiene personalidad jurídica. Es todo el mismo con personalidad jurídica que cualquier tipo de gobierno. ¡Pum! Se acabó. Entonces, es bien. En algunas teorías del presupuesto público te dicen que los órganos integrantes es la DGPP y las entidades. Pero más que las entidades es los pliegos. Porque no toda... O te pregunto yo. ¿Todas las entidades son pliegos? No. 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 ¿Todos los pliegos son entidades? Sí. Perfecto. ¿Qué vamos a ver entonces de los... de los integrantes del sistema de presupuesto público? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿La DGPP? El pliego. En el pliego hay dos personajes titulares. Está... El pliego mismo está... la oficina de presupuesto y está el titular del pliego. El titular del pliego es el que va a firmar. Entonces... Es una razón importantísima, ¿no? Eh... En cambio de las municipalidades, el titular del pliego viene a ser el alcalde. Pasemos entonces rápidamente a la parte de... la estructuración... la estructuración... del presupuesto. Esta es una forma un poco distinta del presupuesto. Pero nos parece... ¿Qué hacemos? Presupuesto público... Teníamos la sensación de que... confundíamos más que... que explicábamos. Hasta que se nos ocurrió hacer una presentación de este tipo. Lo que pasa es que el presupuesto público existe todo en sala de términos, ¿no? Desde PSA, como anuncio delegado, este... genérica, específica, programática, regla funcional... Y como todo es del día a día, ya en el mes, entonces uno ya... da por sentado algunas cosas. Entonces, en esta presentación, en la que viene a continuación, vamos a hacer... paso a paso... esta jerga. En qué sentido se entiende. Y además va a ser importante, porque si usted ve en el SIAP, el SIAP también adolece lo mismo. En el SIAP se combinan todos. Todas las cosas que van a ver, que son cosas separadas. Y confunde más, incluso a 10 personas que recién están comenzando el presupuesto público. Entonces, como es un tema didáctico, vamos a hacer lo más didáctico posible. Y lo más didáctico posible es agarrar al presupuesto público de esta forma. Conocer sus clasificadores. Vamos a desarrollar cada clasificador o separador, y luego vamos a ver cómo se juntan. Normalmente, la gente del presupuesto, o la gente que está asociada a la inversión pública, mezcla las cosas. Porque así, así, y así están en la toma, las cosas mezcladas. El SIAP mismo, en sus núcleos están mezcladas las cosas. Hablan de cadena de gasto, hablan de la programática, y... están mezclados. La teoría de gasto con cadena de gasto... Es una composición. Entonces, ahora voy a comenzar de cera. Como si no conociésemos nada del presupuesto público, y ver las clasificaciones. Que es ese punto medulado. Si conocemos bien las clasificaciones, tú ante cualquier presupuestólogo que se te presente, ya le puedes hablar de tú a ti. Incluso está mejor. El presupuesto está acá. El presupuesto en este año, dijimos, para quedar de acuerdo, que era de cuánto más o menos? 120.000 millones. Comenzó con 168.000, y ahora estamos con 127.000. Posiblemente de abajo abajo, no importa, que sea 120.000 millones. Estos 120.000 millones los podemos ver de diferentes materas. Los podemos ver, por ejemplo, de una manera geográfica. Porque toda la plata, toda porción de dinero que es el presupuesto, siempre se la asocia a un departamento, una provincia o distrito. Entonces, yo lo puedo ver geográficamente. Pero si sumo todo esto que he dividido, todos los estritos, provincias y departamentos, me va a llegar a crear 120.000 millones de dólares. Lo mismo. ¿Qué pasa si yo desarrego el presupuesto ya no geográficamente, sino por todos los sectores que existen en el país? Por todos los agujeros regionales, por todas las municipalidades, para todos los pliegos. E incluso para todas las ejecutoras. Eso se llama división institucional, ¿no? División nacional, sector, pliego, ejecutora. Si lo hago, estaría usando una clasificación que se llama institucional. ¿Quién ejecuta eso? Y bueno, si sumo todo lo que las estructuras tienen, todos los pliegos, todo, voy a llegar siempre a los 120.000 millones. Estas dos clasificaciones las voy a dejar ahí, son bien sencillas de entender, simplemente son formas de desagregar el presupuesto. Pero hay otras formas de desagregar el presupuesto un poquito más complejas, y esas que las voy a explicar mucho más detenidamente, que es el tema económico, hay una forma de desagregar el presupuesto a los índoles de millones, económicamente hablando, hay una forma de desagregar el presupuesto público, teniendo en cuenta en qué se va a gastar. Estas dos cosas las vamos a cerrar despacito, para que se entiendan. Y es ahí justamente donde comienzan esta serie de palabras raras, no genéricas, específicas, gente de segundo nivel, programática, programa, tema funcional, etc. Comencemos entonces con el clasificador económico.